Hola, buenos días. Mi nombre es Andrés Zornoza y soy el director del área H2O, de la plataforma educativa Wale Bublé, la plataforma de la comunidad científica del agua, y a continuación os voy a mostrar el aspecto que tiene una bacteria muy característica en fangus activos, denominada Theotrix. Bien, si hacemos un zoom, vamos a poder observarla mejor. Ahí la tenemos. Bien, esta bacteria se caracteriza por tener un ancho celular en torno a 3-4 micras, aunque no todos los morfotipos de Theotix muestran este ancho celular. Y una de las características también muy comunes es la presencia de células rectangulares. En este caso se pueden observar células rectangulares de distinta longitud. Son tricomas bastante largos, como veis estamos avanzando, viendo todo el tricoma, las células rectangulares, y al final se aprecia una característica muy común en Theotrix, que es la presencia de gonidios. Los gonidios son las células que se observan al final de la célula, que muestran una constricción muy marcada. Ahí tenemos la última célula que presenta esa constricción tan marcada. Una característica también que se puede observar en Theotrix es la presencia de puntos negros en las células, que son los lugares probablemente donde se produce el metabolismo del azufre. En este caso, la bacteria no muestra ningún metabolismo in situ. Muy bien, pues nada, aquellos de vosotros que estéis interesados en aprender a identificar bacterias filamentosas e interpretar a nivel ecológico en los procesos que tienen lugar en las estaciones depuradoras, os informamos de que tenéis un curso online sobre identificación y ecología de bacterias filamentosas en nuestra plataforma WaleBouble, www.walebouble.com Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo.